Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y bueno. Hoy les quiero compartir esta mascarilla que compré de caviar, que me llamó la atención. Vean que padre está la imagen aquí. Y bueno, es una mascarilla de caviar, mascarilla facial hidratante, dejarla de 15 a 20 minutos. Después enjuagar con agua tibia y este, si uno desea puede, en lo que pasan 15 o 20 minutos, lo que tú desees, puedes estar dando masajitos. Yo me puse la verdad esta balerina porque ya me creció el cabello y no he ido a cortármelo. Este, y pues vamos a empezar. Vamos a ver qué tal. Ya tenía buen rato que se las quería compartir, pero con eso de que me tardó muchísimo esto de regresar mi voz, de que estaba bien afónica. Huele riquito, un aroma suavecito. Es un perfume delicado. Y bueno, ya la abrí, la voy a sacar. Y ya saben que son de estas mascarillas que traen su... Este... Lo despegamos. Y vamos a ponerla en el rostro. Para que nos hidrate un poquito la piel. Y nos dicen que es una mascarilla de caviar. Oye, créanme que aunque hace calor aquí... Esta está bien fría. Está bien fría. Oye. Y nos dice que podemos hacer un poquito de masaje, si uno desea. Ya tenía ganas de ponerme una mascarilla, relajarme. Este... Y meditar, si se puede. Leer un libro. Hasta ahorita no he sentido ninguna irritación. Ya saben que yo soy muy delicada de mi piel. Y... Yo sí me voy a hacer unos masajitos. Y como han estado ustedes. Espero que muy, muy, muy bien. Yo la verdad, este... Me la paso trabajando. Y... Por eso no les he hecho muchos videos. Aparte también, por la voz que traía. Se me hacía así como que... No me entendían y... No, no era así como muy agradable. Me pare muy padre. Pues como que no. Y bueno. Pues ahí está. Esta mascarilla de caviar. Yo la verdad. Una vez en mi vida he comido caviar. Y esa me la... Me ofreció. Me invitó. Un hermano. Que vive en París. Y... La verdad. O sea. Es cuestión de gustos. La verdad. Yo respeto. Este... Pero que creen que no me gustó. No me gustó. Y vuelvo a repetir. Es cuestión de gustos. O a lo mejor era algo nuevo para mí. La probé hace como... Ya así como unos... 15 años. Unos 15 años que la probé. Ese caviar. Y no me agradó. Y no me agradó. La verdad. Miren que padre. Aquí se... Se pegó a la piel. A mí lo que me preocupa ahorita. A mí lo que me preocupa ahorita que... Con el trabajo. Este... No estoy llevando nuevamente una alimentación adecuada. Y eso me preocupa muchísimo. La verdad. Ya estábamos bajando unos kilitos. Y bueno. Este... Es cuestión de organizarse más. Y... Y así... No he hecho gran cosa. De hecho, ni he subido fotos a la página de Facebook. Este... A veces llego tan cansada de trabajar. Que la verdad no me dan ganas de nada. Son tres turnos los que tenemos. Pero no me quejo. La verdad. No me quejo. Les estoy platicando. Porque quejarnos, pues tampoco. Gracias a Dios tenemos trabajo. Y bueno. Y así... Así esto. Déjenme otra vez... Les comparto... La mascarilla que estoy usando ahorita. Este... Es esta. Vitamina E. Ay, no veo sin mis lentes. Entre otras. Y bueno. Naturalitos. Pues... En lo que dan. Los 15-20 minutos. Este... Ahorita regreso. Si no. El video se va a hacer súper largo. Y pues no. No, 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 no. Ahorita regreso. Pues... Y bueno. Naturalitos. Pues ya... Lavamos. Esto es lo que no me gusta. Pero es parte... Parte de... De la vida. Parte de... Ahorita nada más me voy a poner la... La... La crema. Me voy a poner mi crema. Y... Y pues ahí está. A mí la verdad siempre me gusta... Este... Pues normalmente cuando hago videos es cuando uso las mascarillas y platicamos un ratitito. Este... Fuera de ahí no... No uso mascarilla más que me pongo el ácido... Ay... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Yalurónico. Sí. Y pues ahí está. Siento que me hidrató. Siento que ahorita me lavé la carita. Y no... No tengo tanto la necesidad de... De... Rápido mi crema. Porque a veces que me lavo la cara y siento así como una necesidad... De ponerle rápido mi cara. No la siento tan seca. Y bueno... Pues ahí está. Ya saben que yo compro siempre de las... De las... Chinas. De las económicas. Pero yo siento que... Me deja muy muy padre mi... Mi rostro. Y bueno naturalitos. Pues por hoy ha sido todo. Por favor cuídenseme mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Ah y bueno me pongo de esta crema. De la Nivea. De la Nivea. De la Nivea. Bien. Entonces... Ya me pongo de la Nivea.